¡Suscríbete al canal! Con la cantautora, la voz angelical, Josefina Merma, así, así ¿Dónde, dónde estás, amor, amor? ¿Por qué no regresas? ¿Dónde, dónde estás, amor, amor? ¿Por qué no regresas? De día te voy buscando, de noche te voy soñando, vida de mi vida Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto, pronto a mi lado Este es tu sentimiento, hecho canción ¡Juanpipa! ¡Vamos por abancancancito! Triste, triste estoy, amor, amor, lejos de tu lado Triste, triste estoy, amor, amor, lejos de tu lado Seguro que andas gozando, mientras te ando buscando Triste, solitaria Regresa, regresa pronto, vuelve, vuelve pronto, pronto a mi lado Cuando retrato en la mano, desesperada estoy Al no poder encontrarte, siento desfallecer Regresa, regresa pronto, te pido yo por favor ¿Por qué mi corazoncito no deja de palpitar? Y cuando retrato en la mano, desesperada estoy Al no poder encontrarte, siento desfallecer Regresa, regresa pronto, te pido yo por favor ¿Por qué mi corazoncito no deja de palpitar? Y para mis engreídos de mi vida Judith Fabiola Y Edwin Sandra Saúl Puma Merma Solo para ustedes Y el saludo especial En la ciudad de Castello, Italia ¡Vamos, Juan Vélez! ¡A bailar, a bailar! ¡Así con gusto! ¡Sigue, sigue! ¡Vamos, Julio Quispe! ¡Por Cusco, San Jerónimo! ¡Dale, duro! ¡Baila, baila! ¡Gosa, goza! ¡Así, así! Esteban Choquecota Siempre con encantos de la bandurria Y por las rutas del Perú Isidro Cheñi Epifania Choquecota Y muy bien acompañado Con las canciones De Josefina Merma Y otrita más Dale, que dale, que dale ¡No más! ¡Voltecita, voltecita! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Que se acaba! ¡Voltecita! ¡Voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita! ¡Voltecita, voltecita!